En línea telefónica tengo a Ámbar Luna. Ámbar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acabas de integrarte a Nacional Records, un sello muy importante para la música en español, en Latinoamérica y en España. Sí, hace poco tomé esa decisión, ya que íbamos a firmar con un sello chileno, y luego todo se dio, y bueno, siempre quise empezar a hacer mi carrera musical fuera de Chile, entonces fue una oportunidad increíble, estoy muy agradecida. Han sido muy buenos con su trabajo, se lo han jugado, etc. Dinos, ¿quién es Ámbar Luna? ¿De dónde viene? Cuéntanos acerca de ti. Bueno, Ámbar viene desde La Calera, que es una ciudad, casi un pueblo muy pequeño acá en Chile. Está hacia el norte, y bueno, ahí comenzó mi etapa musical, desde muy pequeña, desde que tengo memoria en realidad. Por mi papá, que me enseñó a tocar piano, que me enseñó a tocar acordeón un poco, empecé a enseñar a componer, y luego, bueno, empecé a hacer como viaje, llamémoslo, captas como el concepto de mochileo, empecé como a mochilear por Chile, y bueno, me llevó a ver la música, y eso me llevó también ahora a donde estoy. En tu propuesta musical, la base es sin duda el hip hop, el rap, sin embargo, también te permites la fusión con otros géneros, como el flamenco, incluso el reggaetón. Sí, bueno, este disco es el primero que voy a hacer con tanta versatilidad, porque el primer disco que hice, traía solamente rap, yo también siempre he estado muy, muy, muy ligada al rap, y bueno, claro, es como a lo que he priorizado toda la vida, lo que más me gusta, pero también este año decidí como ser un poco más versátil, siento que eso como de mantener ese purismo del hip hop, no funciona en una sociedad musical en la cual está tan abierta, aparte siempre me ha gustado la música en su totalidad, o sea, eso del rap, es más ligado a la poesía, diría yo. Líricamente, ¿qué historias son las que cuenta Ámbar? Bueno, al menos en este disco, voy a referirme a él principalmente, bueno, hablamos solo un poco como lo que es partir desde casa, hacia el mundo, o sea, como el desapego, habla mucho sobre el desapego, habla mucho también sobre como existencialismo, podría llamarlo así, también sobre lo que es como despojarnos de nuestro, de la banalidad que le damos a nuestro, de la poca banalidad que le damos a nuestro cuerpo, aparte soy vegana, entonces el disco por algo también se llama carne, tiene mucho que ver más que nada con el existencialismo, como las preguntas que me he llegado a hacer en este tiempo, en este proceso de transformarse quizá en un artista con más personas mirándose, también entrego un poder, entonces habla como he ido experimentando eso poco a poco. ¿Qué nos dices sobre Trascender, este corte promocional que lanzaste este mes de julio? Claro, ya, Trascender es, bueno, uno de mis temas, no sé si favoritos, pero que le tengo mucho amor, el primero del disco, y bueno, habla sobre lo mismo que habías dicho tú, sobre cómo dejar las banalidades del mundo de lado, tiene una melodía de Soul, cantada por la Marce, que es una cantante chilena increíble, tiene melodías como, según yo esta canción es para fumar, tuviera que describirla como la sensación que te provoca, bueno, en su mayoría por la gente lo que ha dicho, es una canción que se va muy bien con fumar, o con viajar, como que provoca la sensación de querer mirar el cielo, quizás de apreciar un buen paisaje, de disfrutar un momento de reflexión y de relajo al mismo tiempo, tiene un video, también trabajado, que tiene mucho tiempo de amor puesto detrás, así que eso, lo dejo invitado a que lo escuchen, está en todas las plataformas musicales, lo pueden buscar como Trascender, de Ambar Luna. ¿Ambar nos comparte redes sociales, canales para seguirte? En Spotify, me puedes buscar como Ambar Luna, en YouTube también, bueno, mi Instagram es Ambar de la Luna, y claro, mi correo también está puesto ahí como método de contacto. Ambar, te agradezco, muchas gracias por haberte tomado este tiempo, para poder platicar con nosotros, acerca de este proyecto musical. Muchas gracias por la invitación, de verdad, un abrazo, un gran saludo también allá, a todos los que van a escucharlo, y los dejo invitados a que escuchen el tema. Bueno, pues vamos a la música, estrenemos entonces, Trascender es Ambar Luna, y suena a continuación.